Listo No sé Ta-ta-ta-ra-ta Pero estamos compartiendo y subiendo en otra dirección Voy a caminar después de esta canción Soy la dueña del ritmo y tuve la sensación Me cuesta el riesgo perfecto y un poco de valor Para encontrar tu corazón Para encontrar tu corazón Más rápido Grande te recuerdo de los tiempos de los dos Tu amor del deseo y toda tu atención No me muevo más Desvierto la ocasión Soy la dueña del ritmo y tuve la sensación Me cuesta el riesgo perfecto y un poco de valor Para encontrar tu corazón Para encontrar, encontrarnos Para encontrar tu corazón Para encontrar, encontrarnos Concero La segunda El riesgo perfecto y un poco de valor Para encontrar tu corazón La segunda La segunda Esaola La segunda La segunda La segunda La segunda